¡Uki kawaii! Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a un pequeño video sobre el Call of Duty Modern Warfare, sobre el Warzone. Y hoy que os traigo, bueno pues un par de novedades confirmadas ya, como que el tren, el tan famoso S-Tren el que han añadido al mapa nuevas vías, seguramente no lo veremos hasta la temporada 5, hasta dentro de más o menos un mes, y irá dando vueltas lleno de suministros. Junto con el tren llegará la apertura del estadio, ayer os expliqué en el directito como podéis entrar ya haciendo un pequeño bug al estadio, aunque se ve totalmente vacío por dentro, pero bueno. Y, y atención, la bomba nuclear seguramente será el evento que separa la temporada 4 de la temporada 5. O sea que si estáis esperando todo eso para la temporada 4, por desgracia tendréis que esperar un poquito más, recordar que ayer mismo, hace poco vamos, no sé si ayer o antes de ayer cuando fue exactamente, añadieron el nuevo modo Juggernaut, vale, para tríos, por si queréis probarlo o verlo, ayer lo jugamos en directito y hoy seguramente también jugaremos alguna, y van cambiando las listas de reproducción y metiendo nuevos Wonders, nuevos packs a la tienda, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a hablar de esos packs, porque os traigo una web que os voy a dejar en la descripción del vídeo, donde podéis encontrar todos los packs que van a ver que hay y que han habido en el Call of Duty. Hay algunos que ya conoceréis y otros que serán totalmente nuevos y spoiler alert, ya lo he avisado. O sea que uno de ellos va a ser la de Mara Kawaii Cat. ¡Uh, qué kawaii! ¿Y qué tiene aparte de Mara con orejitas de gato? Una skin para la M13, por lo que veo. Un esto, lo que trae es la katana. La katana que mucha gente preguntaba si iba a haber katanas, es una katana por lo visto más corta y puede ser que sea de Dual Wailing, o sea, bueno, puede ser, no, es que se llama Dual Kadashi Aomi. O sea que Dual quiere decir que en vez de los palos de... que también añadieron hace poco, ¿verdad? Pa, 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 los palos de Kali. Van a añadir que puedas obtener dos katanas. ¡Sax, sax! Mucha gente lo preguntaba y si van a venir las katanas. Esperemos que no empiece a derivar tampoco en muchas locuras. Pero bueno. Ya vemos también... ¡Oh! El skin este es súper bonito, animado. Y muchas más cosas que van a venir, ¿vale? Los tanques de colores, eso ya lo dejo al gusto del Fortnite. ¡Ay, perdón! Del Call of Duty. Es que a veces se mueve la olla. Una nueva eliminación, ¿vale? Con Amara y todas estas cositas. Aparte uno muy interesante que vi, que fue este de Ragnarok, que me pareció muy chulo, ¿vale? Una pena que sean de pago. Pero mirad que guapo con este nuevo operador. Bueno, con la skin legendaria, perdón, del operador. ¿Vale? Minotauro Gungnir. Muy chulo. Me parece bastante chulo. Y este sí que me parece más razonable que enseñe el cuerpo desnudo, ¿vale? El torso. Porque es un vikingo. Aparte vendrá con la hacha doble, ¿vale? El casco vikingo. Bueno, todos lo estáis viendo aquí, ¿no? El icono este, el emblema que se pega en la cabeza. Una pintura... Bueno, vienen muchas cositas, la verdad. Muchas novedades que os iré contando, iremos viendo directamente en los directitos, ¿vale? O en vídeos especiales como este. Aquí tenéis el nuevo, la nueva skin legendaria también, que mucha gente me preguntaba, ¿vale? Está bastante bien esta web. Nos dice precios, nos dice ítems, ¿vale? Nos dice todas estas cositas que nos pueden interesar de los packs que han llegado, que van a ir llegando todas estas semanas y todos estos días. Algunos están activos en estos momentos y otros no. También nos enseñan los gift packs. Me ha parecido una página bastante interesante. Y no quiero haceros spoilers de todo para que podáis vosotros estar un rato ahí revisándola. Os enseño así los más... Los más interesantes... Por... Por el momento, ¿no? Que es la Mara con Kawaii Kat por las espadas, más que nada. Y el vikingo Ragnarok por el hacha y por la skin. No os robo más tiempo por hoy, recordaros, vienen muchas novedades al Warzone. En el Call of Duty nuevo que empezará ya a anunciarse, o sabremos más de la parte del mes que viene, vendrá un nuevo mapa para el Warzone. En principio no está previsto que venga un nuevo mapa en este juego, en este Call of Duty, pero ya veremos. Recuerda que el Warzone será el mismo en este Call of Duty que en el próximo, solo que irán añadiendo cosas. Cosas que están muy bien. Vendrá el tren, eso sí, en la temporada 5, vendrá el estadio, muchas cositas más, como la explosión nuclear seguramente, que ya veremos. Ya veremos qué pasa, o qué pasa con la nube o el submarino de la presa. Bueno, no os perdáis los directitos, igual mientras estáis viendo este vídeo estamos en directito. Pasad, saludad, sois todos bien recibidos y estáis invitados, por supuesto, a suscribiros al canal. Es gratis y apoyaréis al Tito para que siga haciendo esto. Que no es fácil. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.